Vamos ahora a Tamaulipas porque las autoridades regresaron cuatro autobuses con haitianos y uno más con zacatecanos quienes buscaban asilo en Estados Unidos. Lucía Cisneros, vamos contigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la frontera de Nuevo Laredo y efectivamente se dio a conocer por parte de la autoridad municipal el retorno de cuatro autobuses con migrantes haitianos y un autobús más con zacatecanos que buscaban asilo político en Estados Unidos a través de esta frontera de Nuevo Laredo. Te comento, Arturo Sanmiguel, presidente municipal, dijo que en coordinación del Instituto Nacional de Migración dijo que por el cierre de la carretera que lleva a Coahuila estos autobuses se desviaron a Tamaulipas. Este retorno se realizó hace algunos días con el objetivo de evitar pues un congestionamiento en la ciudad. Este autobús de zacatecanos también fue retornado en el kilómetro 26 donde se transportaba 46 personas, 32 de ellos adultos mayores quienes manifestaron buscar asilo político en Estados Unidos por lo que estos fueron retornados al interior del país y escuchemos lo que comentó Arturo Sanmiguel, presidente municipal de Nuevo Laredo. Fue migración, migración los detectó ahí en el kilómetro 26 hace aproximadamente unos 10 días, ¿verdad? y fueron devueltos precisamente al interior del río. Ellos traían el objetivo de llegar a Coahuila pero cerraron las carreteras en Coahuila con el fin que ya no llegaran y se desviaron a tratarlos de dejar aquí en Nuevo Laredo y bueno, aquí se les dio a conocer que no era el municipio para hacer ese tipo de movimientos y fueron devueltos precisamente al interior del río. Y ya tuvimos hace también 10 días con unos zacatecanos, estos mexicanos que trataban también de venir a pedir asilo, eran 46 de los cuales 32 eran mayores, eran adultos. Esta es la información que se está generando al momento, seguiremos al pendiente. Claro que sí, muchísimas gracias Lucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!